Madre de la joven Tatiana Alexandra Morales, de 21 años, que ayer fue atropellada en la vía Panamericana Sector Motel Ruta 12, hace un llamado a la ciudadanía para que ayuden a identificar este vehículo y su conductor, que lesionó gravemente a la joven y se dio a la fuga. Colisionó a mi hija el día de ayer, 4 y 5 de la tarde, frente al motel Ruta 12, estamos en búsqueda de las placas, porque aún no tenemos las placas del vehículo, el video es muy borroso, se está buscando en toda la zona norte de las cámaras, para poder ver con la placa del vehículo, porque la persona que la colisionó se voló, la dejó tirada en la vía, en condiciones de salud no muy buenas, tiene fracturas, tiene trauma craniocefálico, es mamá de dos niños, tiene 21 años, mi hija se llama Tatiana Alexandra Morales, si le ha pedido el favor a usted de corazón que me ayude a difundir esta noticia, alguna persona que haya visto este carro en estas horas en la zona norte, después de las 4 y 5 de la tarde. Se recomienda a quien pueda identificar el vehículo dar aviso a las autoridades. ¡Gracias!